Es viernes 26 de octubre de 2018 y esta es la información. Todo listo, este viernes comienza la Feria Tlaxcala 2018, la fiesta familiar más importante del estado. Más de 80 mil espectadores reunió el Festival Internacional de Títeres, edición 33, que concluyó este jueves. Trabajadores del sector salud se manifestaron en contra del diputado Víctor Castro López, a quien exigieron una disculpa pública por los señalamientos en su contra. En los deportes, duelo por el liderato Cruz Azul y América engalanan la jornada 14 de la Liga MX. En Información Nacional, el gobierno federal declara superada la emergencia por huracán Huila. Y en Información Internacional, Donald Trump responsabiliza a medios por enojo de sociedad tras envío de presuntos explosivos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya estamos cerrando la semana, tenemos muchísima información con la invitación para que se quede con nosotros y nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpa, La Señal de Tlaxcala Televisión. En Facebook, ahí siempre estamos transmitiendo a través de Sistema de Noticias Tlaxcala. Síganos igualmente a través del hashtag Ahora Noticias Tlaxcala. Y finalmente subimos también información en la cuenta Arroba Tlaxcala Ahora. Vamos a iniciar ya con la información de este viernes, considerada ya como una de las ferias más relevantes de la región. Este viernes 26 de octubre comienza la fiesta familiar más importante de nuestro estado. Se trata, claro, de la Feria Tlaxcala 2018. Comienza la fiesta más importante del estado. Se trata de la Feria Tlaxcala 2018, que abre sus puertas este viernes 26 de octubre y durante 25 días ofrecerá a los asistentes una amplia gama de actividades para su entretenimiento y diversión. Posicionándose como una de las ferias más relevantes del país, los asistentes podrán disfrutar de más de 300 eventos artísticos, culturales, deportivos y taurinos, de los cuales el 90% serán gratuitos. Entre las actividades que más expectativas ha generado se encuentra el foro artístico, que contará con la presencia de Morat, Cañaveral, JNS, Anato Roja, Hash, Inspector, Aragán, Gilberto Glez, Moderato, María León, Bronco y Zoe. Todas estas presentaciones serán gratuitas. El palenque estará integrado por Carlos Rivera, Los Tigres del Norte, Dulce, Carlos Cuevas, Julián Álvarez, Banda MS, Napoleón, La Adictiva, La Arrolladora, Gerardo Ortiz y se realizará una mini tardeada con la actuación del grupo CD9. En el ámbito taurino, como es tradición, habrá corridas y novilladas en las que participarán toreros nacionales e internacionales como Antonio Ferrera, José Luis Angelino, Octavio García El Payo, Jerónimo, Angelino de Arriaga, Gerardo Sánchez, Juan José Padilla, Uriel Moreno El Zapata y Gerardo Rivera, entre otros. La gastronomía no se queda atrás y como cada año, los asistentes podrán disfrutar de los festivales del mole, del taco de canasta y del molote, las paellas, así como el encuentro de restauranteros turísticos Sabores de Tlaxcala. En la Expo Artesanal, de Tecnología e Industrial, los visitantes podrán encontrar una variedad de productos que se elaboran en la entidad como son la talavera, el barro bruñido, prendas textiles, entre otros artículos. Todos los días la feria tendrá sorpresas, pues contará con funciones de lucha libre, un espectáculo de motocross freestyle, una charreada infantil, dos ferias de escaramuzas, los voladores de papantla, la Expo Akai Anime Comic y espectáculos culturales de diferentes estados de la República y el mundo. Y como para la Feria de Tlaxcala lo más importante son las familias, en apoyo a su economía se mantendrá el costo de entrada en 10 pesos para el público en general, mientras que para los infantes, adultos mayores y personas con discapacidad, el acceso será gratuito. Para mayor información sobre la cartelera de eventos podrá consultar la página electrónica www.tlaxcalaferia2018.com.mx y en redes sociales como Facebook en Feria Tele X, Twitter Feria Tele X 2018 e Instagram Feria Tele X 2018. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. Y nosotros por supuesto que vamos a estar ahí en la feria transmitiendo desde el recinto ferial, le invitamos a que nos acompañe porque a las 2 de la tarde de la segunda emisión, todos los días de feria vamos a estar ahí en el lobby del centro de convenciones de precisamente el recinto ferial, acompáñenos y muy temprano también todos los lunes de la feria, o sea los lunes que sean de feria, vamos a estar ahí en la primera emisión a las 7.45 de la mañana, muy tempranito, pero compartiendo con ustedes en este sitio ya tan especial de Tlaxcala. El recinto ferial, ahí vamos a estar en el lobby del centro de convenciones, el de las 2 de la tarde por supuesto, de lunes a viernes que es la segunda emisión a las 2 de la tarde en punto, vamos a transmitir en vivo, igualmente el noticiero de la noche que es la tercera emisión con Mario Romero, todo el equipo por supuesto de Ahora Noticias en punto de las 20 horas, ahí mismo en el set instalado en el centro de convenciones del recinto ferial, ahí lo esperamos. Ya, ya en un momento más nos vamos para allá, también para la inauguración, así es que pues esté pendiente de nuestras transmisiones. Y a propósito de esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil explicó y aplicó más bien un operativo de revisión al interior del recinto ferial con la finalidad de garantizar la seguridad de todos los visitantes. Previo al arranque de la Feria Tlaxcala 2018, la Coordinación Estatal de Protección Civil aplicó un operativo de revisión a fin de identificar que todas las áreas cuenten con las medidas de seguridad necesarias para recibir a los visitantes. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, explicó que el recinto, que tiene una superficie de 50 mil metros cuadrados, ya cuenta con señales y rutas de evacuación en caso de registrarse una eventualidad. Ahorita estamos haciendo un barrido en todos los lugares donde se va a tener venta de alimentos, en lo que es las conexiones de gas, incluso también donde llegamos a ver algún desperfecto eléctrico, también para poder actuar antes de, como dice nuestra función, que es la prevención. Los juegos mecánicos y el foro artístico son las zonas en las que más se concentraron las acciones de verificación, al ser sitios que registran mayor afluencia de visitantes. Sí, es ahorita lo que estamos verificando exactamente desde el armado y cómo va evolucionando hasta la finalización del montaje. ¿Y con lo que han recorrido todo está, toda marcha en orden? Sí, porque ya lo veníamos trabajando desde las juntas previas a la feria, incluso con el nuevo patronato y con las diferentes instituciones, ya lo veníamos preparando y ahorita ya lo estamos supervisando para que todo siga en orden. Durante el periodo de feria del 26 de octubre al 19 de noviembre, brigadas de protección civil en coordinación con dependencias federales y estatales, aplicarán recorridos de inspección en las 23 instalaciones cerradas, 23 semicerradas, 6 para más de 500 expositores, 11 áreas verdes, 7 plazuelas y los 7 estacionamientos. Aán Morales, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, nuestra compañera Islet Lira, listísima con la información del clima para este viernes. ¿Cómo estás, Islet? Buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, con la alegría de saludarlos ya terminando esta semana. Continuará un ambiente agradable para esta mañana, así que nos podrán acompañar en la inauguración de la feria. Y por la tarde no se olvide de llevar una chamarra y un paraguas porque tenemos probabilidades de lluvia. Pero en general será un día bastante agradable. Un clima muy agradable este viernes para poder estar desde temprano en la feria de Tlaxcala. ¡Ay, qué buena invitación! Adelante con esto, Islet. Vamos con la información del clima de nuestro país. Tenemos ya nuestra imagen satelital, como puede ver en pantalla. El frente frío número 7 se disipa y se aleja de nuestro país, sin embargo, deja bandas de nubes que favorecerán el potencial de tormentas principalmente en Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Esto también se asocia con una nueva masa de aire frío que se combina y que también estará afectando el centro de nuestro país y también el oriente con temperaturas que puedan estar en descenso para esta noche y principalmente el fin de semana tendremos descenso de temperaturas. Lluvias puntuales muy fuertes en el norte y también en la zona costera del Pacífico de nuestro país y consistirá también en rachas de viento que superarán los 40 kilómetros por hora en gran parte de nuestro país. Para la capital, en la Ciudad de México, se prevé un ambiente cálido para esta mañana con una temperatura máxima de 26 grados para el mediodía, nublado importante después de las 15 horas. Con una temperatura mínima de 14 grados, se prevén tormentas con intervalos de chubascos para esta tarde en la capital del país, así como también bancos de niebla por la noche y las primeras horas de mañana sábado para el Estado de México. Mismas condiciones, cielo parcialmente nublado para el día de hoy, algunos despejados por la mañana, una temperatura máxima de 24 grados para el mediodía, mínima de 8 grados, sensación térmica hasta de 5 grados y también se prevén lluvias con intervalos de chubascos para esta tarde. En el Estado de Hidalgo prevalece el descenso de temperatura principalmente por la mañana y por la noche cielo parcialmente nublado, tormentas fuertes por la tarde, todas estas pudieran presentar actividad eléctrica máxima de 19 grados, mínima de 11, sensación térmica hasta de 8 grados para el día de hoy. En Hidalgo, en el Estado de Puebla, continúa también descenso de la temperatura principalmente al norte de la entidad, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, máxima de 23, mínima de 13 grados y se prevén nublados importantes para después de las 16 horas. Estos nublados también pudieran traer consigo algún chubasco de corta duración. Para esta tarde aquí en el Estado de Tlaxcala tendremos cielo soleado y despejado para esta mañana hasta después del mediodía, una temperatura máxima de 25 grados, ambiente cálido, muy agradable para acompañarnos en la feria, nublados importantes después de las 16 horas y tenemos el 60% de probabilidad que ocurra un chubasco de corta duración en nuestro estado. Carla, la información de nuestro país. Perfecto, muy bien, Islas, más adelante contigo. Más adelante toda la información al interior del Estado de Tlaxcala. Muy buenos días. Gracias. 7.55 de la mañana está con nosotros vía telefónica para este reporte. Vía el José Antonio Lozada Torres, subinspector de Dirección de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad. Buen día, subinspector. ¿Qué nos tiene para este día, este viernes? Buen día, Carla. Un gusto saludarte. Y como cada mañana, informando a todos los auditorios cómo se encuentran las principales arterias de la capital. Sobre la nueva revolución, se encuentra cargada la circulación, pero fluyendo en Avenida Independencia para llegar al primer cuadro de la ciudad, así como Avenida Juárez, se encontrarán con circulación aceptable. Para los conductores que transitan sobre Avenida Puebla hacia el centro de la ciudad, se encontrarán con una fluencia vehicular. Asimismo, en Avenida Ribereña y en Calle Lía y Ortega, sin problemas de asentamiento. La circulación sobre Bolubar o Potlán se encontrarán cargada, esto sobre Avenida Morelos y a la altura del Hospital del Iste. Sobre Calle Julián Carrillo y Calle 20 de Noviembre, para llegar hacia la Avenida Guerrero, se encontrarán con circulación cargada, ya que es esta una de las arterias principales que presta el servicio público de transporte de pasajes que se dirige al sur del estado. Ahora bien, les recomendamos a todos los radioescuchas que estrenen precauciones, ya que como ayer se les informó, hoy en la Avenida Trau y Calle ya se encuentra funcionando en un solo sentido y donde se encuentra personal de vialidad dirigiendo la circulación. El día de hoy, a las 11 horas, será la inauguración de la feria en el acceso 1 del recinto ferial, encabezada por nuestro gobernador, el maestro Marco Antonio Mena Rodríguez. Para el día domingo tendremos el desfile de Feria Tlaxcala 2018, en las principales calles de la ciudad, dando inicio sobre Avenida Independencia, Avenida Juárez, y concluyendo sobre Bolubar Guillermo Valle y Miguel N. Lira, donde serán algunos cierres de circulación. La Comisión Estatal de Seguridad, encabezada por el maestro Eduardo Valiente Hernández, recomienda a todas las personas que vayan a asistir al recinto ferial que no podrán introducir bebidas embriagantes, ingresar en estado de ebriedad, objetos puntocotantes, objetos de vidrio, así como mascotas. Todo esto por medidas de seguridad y tener una convivencia sana. Este es nuestro reporte de Altarla. Muy bien, Subinspector, muchas gracias por hacernos estos diferentes recordatorios, sobre todo pensando que en este viernes inicia la feria. Gracias, buen día. Buen día. Vamos a la información nacional. El gobierno federal pues ya declara superada la emergencia por el paso de Huila. El gobierno de la República dio fin a la etapa de emergencia tras el huracán Huila para dar paso a la etapa de recuperación y reiteró su compromiso de proteger a la población vulnerable ante fenómenos naturales. En las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, encabezaron una reunión de trabajo del Comité Nacional de Emergencias con el propósito de conocer las acciones implementadas por cada dependencia del gobierno de la República en atención a la emergencia derivada por el paso del huracán Huila en territorio nacional. Navarrete Prida reconoció que las Fuerzas Armadas demostraron una vez más su capacidad y su vocación de servicio al atender labores que salvaguardaron la vida de los mexicanos y garantizaron el restablecimiento de los servicios básicos en las localidades afectadas. Por su parte, Luis Felipe Puente destacó el saldo blanco por el paso de este huracán y mencionó que en la historia de México y otros países del mundo, los huracanes de esta categoría provocan grandes daños en infraestructura y servicios. Huila, que impactó en los límites de los estados de Sinaloa y Nayarit, dejó a su paso afectaciones de infraestructura, servicios básicos y comunicaciones, mismas que ya se han restablecido en un 80%. Vamos a conocer el mercado cambiar en este viernes. Le informamos que el dólar su precio el día de hoy a la compra a 18 pesos con 90 centavos, a la venta a 19 pesos con 75 centavos, en tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy a la compra a 22 pesos con 20 centavos, a la venta a 22 pesos con 22 centavos, información que puede ser de su utilidad en este viernes. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes queremos agradecer a la gente que nos está escribiendo, que nos está dejando un saludo como Dufis Oliver, también Diego Edmundos, en Poalteca Águila, nos dice que se llevó a cabo el día de ayer el certamen Miss ITAC, el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, me parece que es 2018, por tercera ocasión. La corona se quedó en la carrera de Ingeniería en Agronomía, muchas felicidades, el nombre de la nueva representante, Frida Escamilla Barragán, felicidades a ella y a toda esta carrera de Ingeniería en Agronomía, también Juan Antonio González Neucochea, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, nos está dejando un saludo en esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, regresamos. Más adelante, entes públicos deberán presentar de forma mensual el informe de cuentas públicas al Congreso del Estado. Exigen mujeres de Extenco al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso resolver sobre la revocación de mandato en contra de Miguel Ángel Caballero Yonca. Corona de Daniela Suárez Aguilar como Teen Universe Tlaxcala competirá el próximo 2 de marzo por el título nacional. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso y recibiendo a Pepe Hernández, el señor de los deportes, con toda la información, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto también a nuestro auditorio que nos sigue en Facebook, Radio, Televisión, ya viernes culminando esta semana de noticieros para nosotros. Pero en esta primera emisión vamos a hablar de lo que nos depara hoy, ya en el inicio de la jornada número 14 de la Liga MX. Adelante con esto, Pepe. Perfecto, muchas gracias, Carla Auditorio. Bueno, pues aquí tienen los partidos, no se los pierda. Hoy iniciamos con el Santos contra Monterrey a las 19 horas y tenemos un segundo partido. Veracruz está recibiendo a Pachuca en el Luis Pirata Fuente, recordando que Pachuca fue eliminado esta semana de la Copa MX. Para mañana sábado, presten mucha atención, Necaxa estará recibiendo a los Rocky Negros del Atlas, los Tigres estarán recibiendo también a los Lobos UAP, esto en el Estadio Universitario, Chivas a Morelia Monarcas, Cholos a los Pumas, y finalmente el Cruz Azul contra el América, el platillo fuerte este clásico, sobre todo porque tiene tintes para que los dos, bueno, pues den un buen encuentro, ya que ambos se encuentran en la posición número uno y dos de la tabla general y querrán aquí definir quién va a ser el super líder de lo que restan de las jornadas. Y para el día domingo, Carlita, bueno, pues solamente tenemos dos partidos, Toluca contra Querétaro y León contra Puebla, así que Carlita, todo pinta para que sea un buen fin de semana, sobre todo con este clásico que ya estamos viendo en pantalla. Porque además aquí hay varias apuestas y entonces ya muchos nos apuntamos, posiblemente comamos gratis salitas y gorditas michoacanas en la feria, ¿no? Sí, y es que bueno, ya si viene precisamente la feria, hoy arranca esta fiesta tan importante para nosotros los caxtaltecas, Carlita, y así la invitación al auditorio para que nos acompañen ya en la emisión vespertina. Vamos a estar transmitiendo desde allá y muy felices de poderlos saludar. A las dos de la tarde ya nos vemos, pero también hay que ver todos estos partidos desde allá, ¿no? Sería bastante entretenido. Sí, sobre todo, como bien dices, Carlita, qué mejor verlo que en compañía de la familia, de los amigos, ¿por qué no? Acompañar a una gordita michoacana o de estos antojitos mexicanos que en la feria, vaya que siempre están por todos lados al orden del día para tener realmente un rato muy agradable. Bueno, pues sí, Pepe, gracias. Y entonces nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante en la segunda parte de Hora Deportes, lo más relevante del ámbito estatal. Perfecto, gracias, Pepe. Buenos días. Vamos a continuar en otro tema. La Coordinación General de Ecología brindará apoyo para lograr una correcta disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generen durante las actividades de esta, nuestra feria, Tlaxcala Feria 2018. Fraín Flores Hernández, titular de la dependencia, explicó que estas acciones permitirán fortalecer el servicio de acopio y traslado de los desechos que se generen antes, durante y después de la festividad. Cabe señalar que se colocarán cuatro contenedores de desechos de diferentes puntos, en diferentes puntos del recinto ferial y se prevé trasladar al relleno sanitario en total, imagínese, de 900 toneladas de residuos sólidos, 900 toneladas de residuos sólidos urbanos durante esta temporada de feria. Y en este sentido, el funcionario estatal invitó a la población que acudirá a la feria Tlaxcala 2018, pues claro, a reducir el uso de las bolsas de plástico, los popotes, envases de unicel, así como a depositar los residuos en los contenedores con la finalidad de facilitar las labores de limpieza al interior del recinto ferial y contribuir al cuidado del medio ambiente. Nada, nos cuesta tirar la basura donde debe de ser. Y también, también referente a esto, la delegación de la Profeco en Tlaxcala va a mantener una vigilancia constante al interior del recinto ferial para, pues, para vigilar todo el funcionamiento de comercios, restaurantes, diferentes servicios dentro de la feria. A fin de garantizar los precios en los comercios y servicios que se ofrecerán en la Feria Tlaxcala 2018, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor mantendrá vigilancia constante en los establecimientos, detalló en entrevista la delegada Edith Padilla Bañuelos. A que durante los 20 días que dura más o menos la feria, pues, puedan ellos ajustar el comportamiento comercial sin que realicen prácticas desleales, prácticas abusivas que puedan poner en riesgo la economía de los, no solo de los tlaxcaltecas, sino también de la gente que acude a visitar nuestra feria. El hecho de que rentan los espacios para estacionarse, ya tuvimos un acercamiento también con las autoridades de San Fernando Tolac, para poder establecer que tengan de manera visible los precios y que esos precios sean los que respeten el boletaje. Padilla Bañuelos dijo que han mantenido reuniones con los responsables de los negocios y agregó que en el caso de los estacionamientos se podría dar un aumento en el costo con relación al año pasado. Siguen siendo en cuanto a 30 y 60 pesos en el caso de los que prestan los frentes de sus casas. Para el caso de los que rentan algún espacio y que tienen un poco de más seguridad los consumidores en cuanto a que estacionen sus vehículos en un espacio cerrado, están todavía por precisar. Yo creo que hoy estaremos viendo la cantidad que será tal vez de 35 pesos y no 30, porque lo que ellos nos manifiestan, bueno nosotros rentamos un espacio, lo acondicionamos y eso les permite a los consumidores tener por lo menos un poco de más seguridad en cuanto a sus vehículos. Entre las prácticas que no se deben permitir se encuentra el cobro de la propina dentro del consumo de alimentos y bebidas, además todos los comerciantes deberán respetar los precios y estos deberán estar visibles. Diana Sempolteca, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, vamos a la información internacional. Donald Trump responsabiliza a los medios por el enojo de la sociedad, esto tras el envío de presuntos explosivos. El presidente estadounidense Donald Trump acusó a los medios de ser responsables del enojo en la sociedad un día después de que varias bombas caseras fueran enviadas a críticos suyos. Una gran parte del enojo que vemos hoy en nuestra sociedad está causado por el reporte intencionalmente falso e inexacto de los medios tradicionales a los que me refiero como fake news público en Twitter. El multimillonario republicano había lanzado el día anterior un llamado a la unidad después de la intercepción de paquetes sospechosos potencialmente explosivos, algunos incluso dirigidos a Hillary Clinton y Barack Obama. La policía de Nueva York reportó una alerta sobre un paquete sospechoso enviado a un restaurante perteneciente al actor Robert De Niro en la zona de Tribeca, en el Bajo Manhattan. La policía de Nueva York indicó que no hubo necesidad de una evacuación ya que el edificio estaba desocupado en ese momento. De Niro ha sido un crítico de alto perfil del presidente estadounidense Donald Trump. Cuba condenó la nueva maniobra política de Estados Unidos que busca socavar el apoyo internacional a la isla para poner fin al bloqueo económico de casi seis décadas impuesto por Washington una semana antes de que la Asamblea General de la ONU vote sobre este tema. En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó varios documentos publicados y distribuidos por la delegación estadounidense en la ONU para enmendar la resolución de La Habana, que se votará por vigésima vez el próximo 31 de octubre. Rodríguez dijo que Washington busca presionar a otros países para que voten en contra de la resolución liderada por Cuba, que el año pasado fue apoyada por 191 naciones y solo Israel y Estados Unidos se opusieron. Sin embargo, aseguró que Cuba está dispuesta a hablar sobre cualquier tema, incluidos los derechos humanos, pero basado en la igualdad y el respeto por la soberanía de la isla. Los lazos bilaterales han sufrido un serio retroceso después de que el mandatario estadounidense Donald Trump asumiera en 2017 la presidencia, poniendo fin al deshielo iniciado por su antecesor Barack Obama. El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente español Rodrigo Rato entró a la prisión de Soto del Real en Madrid para cumplir una condena de cuatro años y seis meses por el delito continuado de apropiación indebida. En el que fuera número dos de los gobiernos de José María Aznar, se le confirmó la sentencia por parte del Tribunal Supremo de España el pasado 3 de octubre al caso conocido como Tarjetas Black en su gestión en Caja Madrid Bankia. El alto tribunal ratificó el 3 de octubre la sentencia de febrero de 2017 de la Audiencia Nacional contra él y otros 63 exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros que se beneficiaron de estas tarjetas. Una hembra leopardo de la nieve fue rescatada al noroeste de China en 2014. Un pastor local la encontró y la rescató al personal de la Estación de Rescate de Vida Salvaje de Aksai, en el Condado Autónomo Kazajo de Aksai. El 23 de octubre es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Es un animal protegido clave en China y está catalogado como una especie en peligro de extinción en color rojo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Estación de Rescate de Vida Salvaje de Aksai realizó el entrenamiento salvaje para el alopardo de las nieves. Se lanzará a la naturaleza después de un entrenamiento salvaje en la caza. También la Estación de Rescate de Vida Salvaje de Aksai ha rescatado a muchos otros animales como camellos salvajes, burros salvajes, linces, cisnes, entre otros. 8 de la mañana con 12 minutos. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes en el estado de Tlaxcala. Tendremos un ambiente cálido para esta mañana con cielo parcialmente nublado, nublados importantes después de las 15 horas. Una temperatura máxima de 25 grados en nuestro estado, mínima de 12, con sensación térmica de 8 grados. Abrigarse muy bien para esta mañana y también por la tarde-noche. En el norte de la entidad se prueben tormentas fuertes para Tlaxcala, Tlancatepec, Terrenate y la región con una máxima de 20 grados, mínima de 11, sensación térmica de 9 grados. Cielo parcialmente nublado, nublados importantes y densos después de las 16 horas y hay el 80% de probabilidad que se produzca alguna lluvia con intervalo de chubasco para el norte de la entidad. Para calcular el pan y los municipios cercanos, mismas condiciones. Cielo parcialmente nublado, una máxima de 21 grados, mínima de 11 grados. Nublados importantes después de las 16 horas y también hay un 70% de probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en esta región. En el centro de nuestro estado, aquí en la capital de Tlaxcala, en Apisaco y los municipios que se encuentran cercanos, cielo parcialmente nublado para esta mañana. Un ambiente cálido con una máxima de 22 grados, mínima de 11, sensación térmica de 9 grados. Y también tenemos el 60% de probabilidad de algún chubasco disperso después de las 17 horas de este viernes. En Guamantla, el Carmenteca, Exquitla y la región, mismas condiciones. Cielo parcialmente nublado, un poco más de frío para esta mañana y también por la noche. Descenso marcado de la temperatura, una máxima de 23 para el mediodía. Cielo parcialmente nublado, nublados importantes después de las 16 horas. Y también hay un 40% de probabilidad de lluvia para este día al oriente del estado. En el sur, para Ixtacuix, la Zacatelco, San Pablo del Monte, cielo parcialmente nublado también. Máxima de 23, mínima de 12. Y también hay probabilidad de lluvia para después de las 17 horas de este día al sur del estado. No te olvides llevar un paraguas y una chamarra si vas a realizar alguna actividad por la tarde. Recuerda, mañana sábado adelantar... No, no es cierto. Mañana sábado retrasamos nuestro reloj una hora porque a partir del domingo ya tenemos el horario de invierno. Y te recuerdo mis redes sociales, arroba aizordas en Twitter, donde estaremos con toda esta información. Utiliza el hashtag ahora noticias Tlaxcala para que te enteres de toda la información en el interior de nuestro estado o del país y también información internacional. Recuerda cuidarte este fin de semana, acompañarnos en la transmisión a las 14 horas de la Feria de Tlaxcala y también estar al pendiente de nuestras redes sociales. La recomendación, utiliza tu cinturón de seguridad, bájale dos rayitas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Son las 8 de la mañana con 17 minutos y concluyó ya el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda y este se consolida como uno de los más importantes en el mundo inclusive, así lo afirmó el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necochea. El Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda se consolida como uno de los más importantes a nivel nacional y mundial, por lo que ya es referencia, afirmó el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necochea, al clausurar la edición 33 de esta fiesta. De la mano de todos los ciudadanos que hoy cada día están más compenetrados con su festival, vamos a lograr obtener la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala y en especial del Festival Rosete Aranda. Por su parte, a nombre de los titiriteros participantes del grupo Privet de Rusia, Dmitry Koltsov, agradeció a Tlaxcala y a México por mantener los sueños a través de los títeres. Para nosotros, Tlaxcala-México es una gran novela para niños. Estuvimos soñando de estar aquí en México. Nuestro sueño se hizo realidad, ya estamos aquí en México, donde las gentes tienen un muy buen corazón, así como sus niños. Alejandro Jara, iniciador del FIT, refirió que este evento es una de las joyas más importantes de Tlaxcala para el mundo. Así los titiriteros que están presentes hoy y los que ya se fueron, seguimos esa tradición milenaria antes de que nuestro cuerpo se convierta en polvo. Sabemos que los títeres quedarán en el Museo Nacional del Títere, los más hermosos de toda América Latina. En la clausura, los grupos nacionales e internacionales recibieron un reconocimiento y ellos, en agradecimiento, donaron títeres, mismos que formarán parte del Museo Nacional, ubicado en Huamantla. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Y Pedro, el reportero, también se despide de este festival, pero nos cuenta qué es lo que aprendió en estos días. ¡Ey, amigos! Hemos llegado a la hermosa Huamantla, porque aquí se llevará a cabo la clausura de este magno festival, con títeres de otros estados y países y, por supuesto, de Tlaxcala. Hicieron la fiesta y la magia de la edición 33 del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Al mediodía en la explanada del Museo Nacional del Títere, en Huamantla, se dieron cita a familias y titiriteros que a lo largo de casi dos semanas ofrecieron funciones por todo el estado en plazas, teatros y auditorios. Todas las funciones tuvieron un mensaje para las niñas, niños y adultos, que las disfrutaron, por ejemplo, el amor y la confianza que debe de haber en las familias, la valentía para enfrentar nuestros miedos. También recuerda, Pedro, que en la función de la ruca aprendimos que con perseverancia y esfuerzo podemos cumplir nuestros objetivos. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? O como en la obra, el sueño, en la que entendemos que a pesar de lo raro de los sueños, siempre aprendemos algo de ellos. El cierre, con broche de oro, lo dio un grupo de Rusia llamado Privet, con su obra titulada Un dinosaurio llamado Igu. Las risas y aplausos no dejaron de escucharse, con un público entusiasmado y conquistado por la magia que provocaron los coloridos títeres. Fueron 21 grupos de tiriteros los que se unieron para crear la fantasía de esta fiesta titeril. Y es así como cierra con alegría en su edición 33 el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, logrando un registro de más de 80 mil personas que asistieron en las diferentes funciones, aunque nuestro compañero Pedro el Reportero no estuvo tan feliz. ¡Hemos llegado al final de este festival! ¡De este maravilloso y mágico festival! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! Pero por ahí, un amigo títer me contó que todo lo que empieza, tiene que acabar! ¡Pero por qué se tiene que acabar! ¡Si parece que apenas empezó! ¡No! Amigos, espero que así como yo, se hayan divertido este magnífico festival! Yo me despido de ustedes, aunque seguramente los estaremos viendo muy pronto. Con información de Alonso Aguayo y Pedro Reportero, Ahora Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenos días, gracias. Les agradezco este espacio que me brinda. Claro, pues la verdad es un gustazo porque hay unas actividades muy interesantes que tienen ustedes planeadas, pero antes van a participar ustedes en el desfile de feria. Sí, queremos invitar al público en general a que asista este domingo a partir de las 10 de la mañana, donde la escuela va a participar en el desfile de inauguración de feria. Ah, muy bien, con un contingente. Van a estar haciendo presencia ya el domingo para esta feria. Pero también van a tener actividades que pueden invitar a toda la gente. Sí, también quiero invitar a todo el público a que asista el día miércoles 31 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, la escuela va a hacer una demostración. Tiene algunas actividades con los clubes, las cuales se van a presentar en la escuela y bueno, nosotros las hemos llamado una velada cósmica. Ah, caray, entonces van a tener manera de que podamos observar el cielo. Sí, sí, el día de hoy la maestra Minerva asiste con nuestro equipo de jóvenes que manejan los telescopios a darles mantenimiento para que el día miércoles estén dispuestos para todo el público. Ah, entonces podemos ir y observar. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí, están invitados. ¿Dónde se va a realizar? Va a ser en la explanada de la escuela secundaria técnica número 36, aquí vecinos de la colonia La Joya. Así es, muy cerquita. Sí. ¿Y qué más, qué otras actividades tienen para ese día y para otras actividades? Sí, no solamente van a estar los telescopios, tenemos un club de robótica, los jóvenes van a estar demostrando cómo se construyen, cómo se manipulan a través de ciertos programas. De la misma manera tenemos un club de pintura, a través del profesor Daniel, en el cual también va a estar demostrando, bueno, lo que los jóvenes aprenden en nuestra escuela. Y otras actividades como una obra de teatro, un coro y actividades como esta. La idea es que durante de las seis de la tarde, las diez de la noche, la gente que esté con nosotros, pues tenga un rato agradable y pueda compartir con nosotros esa experiencia que vamos a poner en práctica el día miércoles. No, pues la verdad es que es una invitación bastante atractiva. De entrada vamos a estar pendientes del contingente que ustedes van a llevar para la feria, para el desfile de feria que es el domingo, y ya posteriormente con ustedes nuevamente el día y la hora. Sí, el desfile es el día domingo, a partir de las diez de la mañana, y la lunada cósmica es el día miércoles, treinta y uno, a partir de las seis de la tarde, ya con el nuevo horario, bueno, se va a oscurizar un poco más pronto, y tendremos la oportunidad de ver algunos planetas. Ay, muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, aquí para la técnica número 36 de la Colonia La Joya. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su atención. Gracias, gracias, buen día. Vamos a continuar informándole ahora ya en otro tema. Ayer trabajadores del sector salud encabezados por la dirigente sindical Blanca Águila exigieron al diputado Víctor Castro disculparse públicamente por las denostaciones hechas en su contra. Trabajadores del sector salud encabezados por la dirigente sindical Blanca Águila se manifestaron en el Congreso del Estado en contra del diputado Víctor Castro López. Le exigieron una disculpa pública por los señalamientos que hizo en contra de este sector. El personal médico externó su inconformidad por los dichos en tribuna del legislador, quien descalificó la labor que realizan los trabajadores del sector. Desde temprana hora del jueves, con pancartas, se apostaron frente al Palacio Legislativo. Con el apoyo de personal de los diferentes sistemas de salud, los trabajadores se mantuvieron un par de horas fuera del recinto legislativo en espera de ser atendidos. Tus declaraciones que has hecho ante los medios de comunicación y hacia la población son declaraciones falsas, diputado. Además solicitaron que Castro López no sea quien presida la Comisión de Salud. Quienes se sumaron a la movilización señalaron que esto no afectó la prestación de los servicios de salud, puesto que el personal de las unidades médicas en turno se mantuvo en sus labores. Nosotros estudiamos y quieres ver qué documento tenemos que nos agredita nuestra profesión. Como parte de la protesta, los trabajadores plasmaron consignas en pancartas, además de llevar un asno al que colocaron cartulinas con mensajes en alusión al representante popular. En sesión, la diputada local, Sonia Montiel Candaneda, reprobó que su homólogo, Víctor Castro, haga uso de la tribuna para demeritar el trabajo de quienes prestan un servicio de salud pública, además de lamentar su ausencia en la sesión ordinaria. En uso de la palabra, la diputada Ana Berta Mastranso Corona señaló que buscarán fortalecer el sector salud. Más tarde, en reunión del personal médico con la Junta de Coordinación y Concertación Política, los sindicalizados y diputados acordaron reunirse el próximo lunes a las 10 horas, dejando de manifiesto que se girará un oficio para que esté presente el legislador Víctor Castro y de manera frontal asuma sus dichos. Pues de acuerdo con el presidente de la Junta, Víctor Báez, tiene que hacerse responsable de sus actos. Diana Sempolteca, Ahora Noticias. Ocho de la mañana con 28 minutos. A partir de 2019, todos los entes que reciben dinero público deberán presentar sus cuentas de manera mensual. Así lo avaló el Pleno del Congreso del Estado. Por mayoría de votos, los integrantes de la 63ª legislatura aprobaron en sesión ordinaria la reforma a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que señala que los 105 entes públicos y los 60 municipios tendrán que presentar su cuenta pública de manera mensual, disposición que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2019. De acuerdo con la lectura hecha por la diputada local, Sonia Montiel Candaneda, esta medida busca eficientar la rendición de cuentas. Busca establecer las bases para una rendición de cuentas clara y oportuna, confiable, pendiente a optimizar el manejo eficiente de los recursos, así como para una afronta y debida fiscalización. Segundo, que la declaración de la información en tiempo real tiene su sustento legal en la ley general de contabilidad gubernamental. Los presidentes municipales y tesoreros ahora tendrán que hacer la entrega de sus informes financieros en los primeros 11 días de cada mes. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma mensual. Esta cuenta deberá presentarse dentro de los 11 días hábiles posteriores al periodo de que se trate en los términos de la ley correspondiente. Los ayuntamientos permitirán para su aprobación al Congreso las cuentas de ejercicio anual por periodos mensuales que se presentarán dentro de los 11 días hábiles posteriores al periodo de que se trate. Actualmente los entes públicos deben entregar su cuenta pública de manera trimestral y tienen un lapso de 30 días naturales para entregar sus informes. En la plenaria estaba considerada la sustitución de la primera secretaria de la mesa directiva, Ana Berta Mastranso Corona, quien renunció luego de ser nombrada coordinadora del grupo parlamentario. Sin embargo, de los nombramientos que se proponían, ninguno alcanzó el voto de las dos terceras partes. Con información de Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes, gracias a la gente que nos está escribiendo este día aquí en La Señal, a través del sistema de noticias Lascal en Facebook, Blanca Sánchez, Castillo Pérez, Leonardo Bello, nos deja igualmente un saludo, Nicolás Mendieta y Rocio Castro Lira, está emocionada porque hoy inicie la feria y la verdad compartimos esa misma emoción con todos. Y Jacel García es Zamba, también nos deja un saludo, y Gemma Pérez Chicotenca igualmente nos escribió. Muchísimas gracias a todos, vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos. 8 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso retomando la información que tiene que ver con el Congreso de nuestro Estado. Ayer fue un día de inconformidades ahí en este recinto, porque mujeres de Ixtenco también acudieron para pedir que se resuelva la revocación de mandato de Miguel Ángel Caballero Yonca. Un grupo de mujeres de Ixtenco acudió al Congreso del Estado para solicitar al diputado local José Luis Garrido, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, resolver sobre la petición de revocación de mandato en contra del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca. Molestas las vecinas del municipio, pidieron al legislador solución al conflicto que viven, pues actualmente carecen de servicios como son recolección de basura, trámites básicos y seguridad, así como el servicio de ambulancia. Además de reiterar que no permitirán el regreso de Caballero Yonca como presidente municipal, pues lo acusaron de cometer actos fuera de la ley, las habitantes de la demarcación encararon a José Luis Garrido al señalar que no han sido atendidas en reiteradas ocasiones. Antes, para ejercer presión, las mujeres de avanzada edad se acostaron en el pasillo que se ubica a un costado de la oficina del congresista para que accediera a una reunión. El legislador respondió que el asunto del municipio lo atiende la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diana Sempolteca, Ahora Noticias. Recibimos aquí en el estudio, nos da muchísimo gusto, a Carlos David Moctezuma, él es ingeniero y también director de Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de Tlaxcala con una invitación porque ya se va a realizar la convocatoria intermedia de ingreso. Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Carla, muchas gracias por la invitación. Siempre nos dan el espacio para hacer la promoción para la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Ahorita vienen ya las últimas inscripciones del año, son las últimas fichas. Se terminan el 9 de noviembre, el 16 de noviembre ya es el examen de admisión, luego el 17 de noviembre es el examen diagnóstico y psicométrico en línea, y ya finalmente el 20 de noviembre es un examen que se hace de nivelación de inglés, porque los alumnos salen con certificaciones en inglés, el KET y el PET, entonces ya los invitamos para que asistan máximo ya el 11 de noviembre. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre, bien, bien. Así es. ¿Qué otra cosa tienen que hacer todos los interesados? Nada más es ingresar a la página www.upetlax.edu.mx, ahí hacen un registro en línea, imprimen su recibo de pago, pagan en el banco y entonces ya pueden ir con todos sus documentos ahí a la Universidad Politécnica. Las ingenierías que tenemos para ofertar son ingeniería industrial, ingeniería financiera, ingeniería mecatrónica, biotecnología, química, e ingeniería en tecnologías de la información. Ah, muy bien. Entonces, bueno, esta es la oferta educativa que se da y hay estas fechas que hay que tomar muy en cuenta. Sí, así es. 11 de noviembre es la fecha límite para ingreso este año para la solicitud de fichas y el ingreso ya es en enero para el nuevo cuatrimestre. Bien, recuérdenos dónde se encuentran ubicados. Estamos ubicados en Zacatelco, bueno, entre Zacatelco y Tepeyanco, la universidad pertenece a los dos municipios, en Avenida Universidad Politécnica Nº 1, San Pedro Charcal 5, Tlaxcala. Los teléfonos son 246-46-5300, la extensión de vinculación es 2010 y la de servicios escolares 0005. Siempre unas instalaciones bastante agradables para todos los estudiantes, ¿no? Sí, la verdad es que ya tenemos instalaciones bastante grandes, los laboratorios están muy equipados, tenemos una biblioteca bastante amplia, gimnasio y, bueno, unas áreas verdes que favorecen además la formación integral de los estudiantes. Por supuesto, y la plantilla docente, me imagino, también, ¿no? Así es. Preparada. Muy preparados, tenemos cuerpos académicos, doctores e investigadores, están en el Sistema Nacional de Investigadores y todo ello es un ambiente académico muy adecuado para que salgan al 100% los chavos en su formación. Muy bien, bueno, pues ahí está este aviso importante para todos los interesados. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, buen día. Vamos a continuar en otro tema. Daniela Suárez Aguilar fue coronada como Miss Teen Universe Tlaxcala y competirá para ganar el título a nivel nacional. La joven Daniela Suárez Aguilar fue coronada como Miss Teen Universe Tlaxcala y competirá para ganar el título a nivel nacional junto a otras jóvenes bellezas del país. La triunfadora viajará a Panamá en el mes de marzo de 2019 para representar a México en el concurso internacional. Este certamen se realiza con causa social, en esta ocasión a beneficio de corazonadas de amor contra la leucemia. Al respecto, Paco Marfel, director de Teen Universe México, comentó. Y esperamos que este año Daniela haga un magnífico trabajo por su estado, que sabemos que lo va a hacer. Nos encanta que esté trabajando de manos de una organización como lo son ustedes, porque eso es lo que buscamos, generar conciencia social, que las reinas no nada más sean bonitas. Y mucho hablamos de la belleza integral, pero ¿qué es la belleza integral? No nada más ser bonita de cara, ser bonita de cuerpo, ser bonita físicamente, sino tener sentimientos profundos y tener sentimientos y que de ellas nazca el ayudar y ser ese factor de cambio para la sociedad. En tanto, Daniela Suárez Aguilar, Miss Teen Universe Tlaxcala, aseguró que se esforzará para lograr el triunfo a nivel nacional. Gracias por confiar en mí. Sé que voy a ser un gran papel, voy a dar lo mejor de mí para dejar en alto a Tlaxcala. Quiero hacer que las niñas que tengan las mismas inquietudes que yo, que vean que sí se puede, que sí se puede lograr este gran sueño, como le estoy haciendo en este momento de ser Miss Teen Universe Tlaxcala. En el mes de noviembre, Oaxaca será la sede nacional de este certamen. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. 8.40 de la mañana y Pepe Hernández, el señor de los deportes, listísimo nuevamente. Pepe, ¿cómo estás? Gracias, Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nuevamente, seguro con mucho gusto ya en esta segunda parte de Ahora Deportes. Vamos a hablar de lo más sobresaliente del ámbito estatal deportivo y, por supuesto, en esta ocasión vamos a abordar un poco de lo que sucede en el ámbito nacional respecto a tu canelo, Álvarez, mi querida Carlita. Híjole, bueno, pues ya, adelante con esto. Gracias, señorito. Lo vamos a arrancar en Tlaxcala. Y hablamos sin duda de uno de los deportes que gusta a todo el mundo, el fútbol, y, bueno, pues también a quienes quizás ya no tienen la oportunidad de jugar de manera profesional, pero sí en la Liga de Veteranos. Esto se está poniendo bastante bueno porque en esta liga tan representativa en Tlaxcala se está llegando a una fase bastante importante. Aquí le presentamos parte de los partidos y resultados de este fin de semana. En tanda penal, el equipo de la Loma se coronó campeón de la Liga Premier de Veteranos. Venció 6 por 5 a la prepa B. Partido parejo en los 90 minutos reglamentarios que culminó 0 por 0, para dilucidarse en tiros desde los 11 pasos, que después de tanda perfecta seguían igualados a 5. Vino muerte súbita, cobró de la Loma de parte de Víctor Mendoza, puso el 6 por 5. Por prepa, Edgar Lemus disparó desviado al poste derecho. Solo el portero Ricardo López Juárez vigiló para iniciar el festejo. Un poco nervioso, tenía muy buenos tiradores prepa B, la verdad, pero nada que fuera imposible. Satisfecho, si puedo decirlo, que si no la abuela la paró, iba yo hacia allá. Ese triunfo se dio a base de esfuerzo y trabajo, consideró Juan Pérez Serrano, quien además expresó que en la cancha se vuelven un ejemplo. Lo máximo, porque todavía está uno en la edad de dar un poco todavía lo que se puede el fútbol. Y más que nada para que vean los niños que todavía como grandes, mayores de edad, salimos adelante. El tercer lugar se lo adjudicó a la oncena preparatoria, que derrotó 4 por 0 a Ocotlán. Y vamos a continuar con más información. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en coordinación con diversas dependencias e instituciones, incluyendo, por supuesto, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, realizaron en pasados días una rodada, esto con la finalidad, por supuesto, de concientizar a la población sobre la lucha contra el cáncer de mama. Se organizó una rodada de concientización en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. En la ruta se recorrieron las principales calles de la capital del estado, con el fin de dejar mensajes de prevención en la población. Así lo expresó Silvia Angulo Pluma, jefa de atención del ITJ. El motivo de esta rodada tiene como finalidad que, pues obviamente los jóvenes a través del deporte puedan encontrar un medio de sensibilizar a la gente al mismo tiempo de participar. El representante de Pedal Libre, Rubén Fernández de Lara, club invitado a esta actividad, se mostró complacido de apoyar esta causa. Claro, pues cada vez las instituciones más se suman a este deporte, a promover el uso de la bicicleta y eso me da mucho gusto. La rodada culminó en la Plaza de la Constitución, donde se ubicaron módulos del sector salud para brindar información preventiva a las interesadas a través de carteles y trípticos. Y vamos rápidamente a la información nacional. Sin duda uno de los mexicanos que le fue bastante bien en este 2018 fue Alcanelo Álvarez. Primero ganó la pelea del año contra Golovkin, una de las más vistas en toda la historia. Posteriormente firmó el contrato más caro de los deportes con muchos millones de dólares. Y bueno, pues ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues va a buscar llevarse a toda costa el Premio Nacional del Deporte. Ya veremos si lo consigue. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez recibió el título que lo acredita como campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo y prácticamente su nominación para ganar el Premio Nacional de Deportes. Ante decenas de invitados especiales que se dieron cita en el Museo Soumaye de la capital del país, el tapatío, considerado uno de los mejores libra por libra, fue ovacionado y recibió tres cinturones. Canelo recibió los cinturones de peso medio del CMB, el cinturón chiapaneco que ganó tras vencer también al kazajo, Gennady Golovkin y el huichol, mismo que se había adjudicado tras vencer a Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017. El pugilista estuvo acompañado de su entrenador de cabecera y de su manager, Eddie y José Chepo Reynoso, respectivamente. Derek Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, Mauricio Sulaiman, presidente del CMB y uno de los hombres más ricos del mundo, el empresario Carlos Slim. Estuvieron presentes ex campeones del mundo como Rubén Púaz Olivares, Humberto Chiquita González, Francisco Bandido Vargas y Carlos Cuadras. Y bueno, Carlita, pues más adelante estaremos hablando ya en los diversos espacios de Hora Deportes, por supuesto, de la Serie Mundial. Hoy ya inicia el partido número tres y bueno, también respecto a la Fórmula 1, porque la Ciudad de México se está pintando de mucha velocidad ya para el premio de este fin de semana. Eso va a ser el domingo, ¿verdad? Efectivamente, Carlita, y hoy ya están iniciando, hoy van a iniciar más bien las pruebas de los pilotos en donde, por supuesto, tenemos que apoyar a nuestros mexicanos. Toda una fiesta, ¿no? La que se vive. Toda una fiesta, todo este fin de semana para quienes son amantes de la velocidad en el gran premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, que siempre ya lleva cuatro años consecutivos ganando como el mejor premio de todos los años. Y bueno, pues Carlita, la verdad es que es un gusto que la Ciudad de México siempre tenga estos tintes, sobre todo porque somos muy fiesteros, Carlita, y la verdad es que vale la pena este gran premio. Claro que sí, y también, ya que estás retomando esto de la fiesta, pues vamos a estar allá en la feria. Pepe, ya inicia la fiesta más importante aquí de nuestro estado y nosotros vamos a estar ahí. Así es, Carlita, para todos nosotros los que se hacen que eso inicia una edición más de la feria y nos estamos saludando en el lobby del Centro de Convenciones de la Ciudad Capital, ahí dentro del recinto ferial, con esta emisión vespertina para que usted se acerque con nosotros. Si usted tiene curiosidad de ver cómo se realiza un noticiero en vivo, bueno, pues esta puede ser la oportunidad. Y por supuesto, disfrute de todos los antojitos mexicanos, los atractivos que ofrece la feria, por supuesto, puede encontrar desde artesanías, juegos mecánicos, muchos, muchos atractivos más. Sí, la verdad, esta fiesta siempre, siempre se disfruta al máximo. Ahí vamos a estar a las dos, como dices, los viernes a las ocho y los lunes a las 7.45 de la mañana. Muchas actividades. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Gracias, Carlita, buenos días. Buen día. Y hacemos una breve pausa recordándole esta invitación. Ya empieza la feria y nos vamos a encontrar ahí a las dos de la tarde, todos los días en el recinto ferial. Regresamos. Son las ocho de la mañana con 48 minutos lo relacionado a la consulta. Aquí en nuestro estado de Tlaxcala se instalaron mesas para esta consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional en las presidencias municipales de Tlaxcala, de Chautenpan, Apisaco, Calpulalpan, Guamantla, San Pablo del Monte y Zacatelco, las cuales funcionan en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde. Y para participar, pues tuvieron que presentar su credencial de elector. Se tiene que presentar esta credencial, una credencial para votar, para después recibir un formato tipo propaganda sobre la encuesta misma que debieron contestar y depositar en una urna. La pregunta al interior de esta boleta es la siguiente. Dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Y tenemos más de la información nacional. La Secretaría de Educación Pública informó que los planteles públicos de educación media superior suspenderán clases el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con motivo de las afectaciones del suministro de agua en la Ciudad de México. La subsecretaria de Educación Media Superior, Silvia Ortega Salazar, envió un comunicado a los directivos de los planteles de todos los subsistemas, con el propósito de que informen que las actividades se reanudarán hasta el lunes 5 de noviembre, en virtud de que el 12 es día inhábil conforme al calendario escolar 2018-2019. Exhortó a los directivos a que, en los próximos días, proporcionen orientación e información en los planteles a su cargo, así como establecer medidas y acciones que garanticen un retorno a las actividades con toda normalidad. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el recorte de 72 horas en el suministro de agua que realizará la Comisión Nacional del Agua la próxima semana no debe generar alarma, porque se trata de un mantenimiento sistémico normal y regular para que el sistema Kutzamala opere de manera eficiente y se garantice el abasto de líquido. Durante la visita y anuncio de conclusión del túnel Emisor Poniente 2, primera etapa y entrega del túnel Canal General y el embobedamiento del Río de los Remedios en el Estado de México, dijo que el recorte, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre próximos, se hizo el año pasado y en esa ocasión causó menor alarma porque no se avisó con tanta anticipación. Sin embargo, enfatizó que esta ocasión, de forma preventiva, se comunicó que habría este corte para que las familias tomaran las previsiones necesarias, pero insistió, se trata de un mantenimiento normal. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ángel Gurría, entregó al secretario de Educación Pública, Otto Granados, el documento Bases Sólidas para la Calidad y Equidad en las Escuelas de México, una evaluación de la reforma educativa en la que analiza sus avances y áreas de oportunidad para el futuro. Gurría consideró que el trabajo futuro debe concentrarse en consolidar las transformaciones y reconoció que las políticas impulsadas en México están alineadas a las buenas prácticas internacionales. Tecanos de Universidades de Iberoamérica advirtieron que es la enseñanza del derecho la semilla para los buenos juzgadores. Por ello plantearon la necesidad de contar con planes y programas de estudios que estén adaptados a la realidad, con temas actuales y nuevos en el derecho, como la violencia de género, refugiados, mediación como alternativa litigio judicial, entre otros. Los especialistas y académicos de distintos países participaron en el II Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas Constitucionales de Iberoamérica. Destacaron el papel de las universidades como garantes en la formación social de los juzgadores. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos atiende a un promedio de 150 educandos que radican en alguna comunidad indígena. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos atiende a un promedio de 150 educandos que radican en alguna comunidad indígena. Así lo reportó Juan Pablo Morán Maldonado, director de Acreditación y Certificación, quien precisó que más del 50% de estos alumnos son bilingües, es decir, hablan la lengua materna y el español. La atención a educandos indígenas o a personas indígenas no la estamos considerando con esas características debido a que la mayoría de las personas hablan el español. Por ejemplo, tenemos las zonas de lo que es San Isidro Buen Suceso, que hablan el náhuatl, tenemos algunas personas en Istenco que están con el otomí y últimamente encontramos algunas personas, cuatro o cinco, que hablan el totonaco. Refirió que los asesores comunitarios que dan acompañamiento a este grupo poblacional son nativos de las comunidades y también hablan la lengua materna. Todos son atendidos en español porque son bilingües y no tenemos ningún material en Tlaxcala, es profeso para la atención indígena. Sabemos que la educación indígena tiene características diferentes en cada estado, por ello podríamos utilizar un material que se utiliza en otro estado, pero las características de Tlaxcala son únicas y entonces sería muy complicado poder atender a un número muy reducido de personas que están en esta condición. Ahora, noticias Belén Rodríguez. Son las ocho de la mañana con 54 minutos, vamos ahora a la información que tiene que ver con el arte, con la cultura en Tlaxcala. Galería Casa de la Nube exhibe una serie de obras de artistas locales y regionales. La exposición más reciente es Mi Gente, fotografía de Jorge Valdere, que se encuentra a disposición del público a partir del 18 de octubre. 11 imágenes en las que el artista busca sensibilizar al público a través de la lente, invitándonos a detener nuestra mirada en el aprecio de la otredad. Jorge es originario de Calpulalpan, licenciado en arte dramático por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pasante en filosofía por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, poeta, director escénico, fotógrafo y gestor cultural. Por otra parte, en las salas de la galería se ofrece una mirada al quehacer de la gráfica en Tlaxcala, a través del taller de estampa Venus Gráfica, que compila obra de Enrique Pérez Martínez, Travis, Hilario Monzón, Leopoldo Morales Pragedis, Ángeles Burgos, Giselle Rodríguez, Alejandro Martínez Rubín, linotipos, mesotintas, entre otras técnicas, y la serie Paisaje de Begoña Llanera de Puebla. Asimismo, la obra plástica de Gastón Rincón y la obra del maestro Jorge Barrios, recuerde, Galería Casa de la Nube se ubica en Martín López, número 7, Atempan, Tlaxcala. Josefina Muñoz, coordinadora del Centro Cultural ITC Tlaxcala, le invita a participar en el segundo Festival de Día de Muertos y la convocatoria Catrina Divina a realizarse el 31 de octubre. El próximo 31 de octubre, a partir de las 4 y media, vamos a tener un concurso de Catrinas, caracterización de Catrinas, y bueno, la invitación es abierta para todas las niñas y jóvenes que desean participar. Los puntos básicos son que la caracterización sea enfocada a las costumbres y tradiciones mexicanas. Podrán participar las niñas y jóvenes con edad de 3 a 25 años. Se calificará la creatividad, maquillaje y presencia escénica. Al mismo tiempo, se realizará el Festival de Día de Muertos con la instalación de una ofrenda, exposición del taller de pintura y participación del taller de teatro. La entrada es libre. Edith López, Ahora Noticias. La música de los años 20 de Berlín, con un toque electrónico y trompetas entonando música mexicana, fueron parte de la fiesta que el grupo alemán Berlins Kiebel organizó en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. En el escenario mostraron que también aprecian las tradiciones mexicanas, ya que tocaron desde la cucaracha y quiero bailar, tema que grabó junto con sus amigos de Panteón Rococó, hasta el clásico El Rey. El sonido de las gaitas fue lo que más atrajo a los asistentes durante su presentación en el Festival Internacional Cervantino. Y ya es así como nos estamos despidiendo en esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos reiterar esta invitación para que nos acompañe más tarde, pero ya en la feria, a las 14 horas, la segunda emisión. Desde el recinto ferial vamos a estar instalados en un set que se dispuso en este lugar, en el lobby del Centro de Convenciones, para que usted pueda visitarnos. Nos va a dar mucho gusto saludarlo. Y también para los viernes, todos los viernes de feria, está abierta la invitación a las 8 de la noche con el equipo de Ahora Noticias en la tercera emisión. Igualmente se transmite desde ahí, todos los lunes de feria, a las 7.45 de la mañana, muy temprano, ahí vamos a estar transmitiendo también desde este recinto. Así es que, pues ahí está la invitación también. Acompáñenos en este inicio, al arranque de nuestra feria, la Feria Tlaxcala 2018. Gracias a las 12, el avance informativo. Finalmente, nada más un saludo del ingeniero Jorge Higiotlax, que deja un saludo a Pepe Hernández, a Carlos Martínez, y por supuesto, bueno, pues a todos los conductores. Muchísimas gracias a Jorge por estos saludos. Vamos a despedirnos, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Buen día. ¡Gracias!